A tu novia le cabe el Johnny Si tu eres gordita o esta mayorcita Lo voy a hacer mas lento pa que goces mamacita Pa tola nena Pa tola nena Ella quiere lento Ella quiere lento A tu novia le cabe el chori A tu novia le cabe el chori A tu novia le cabe el chori